Hola, espero que estéis bien y que sigáis disfrutando de la guitarra. Os doy las gracias por vuestro me gusta y vuestros comentarios. Hoy voy a complacer a un suscriptor, Abdelwahab Mohamed, al que saludo, que me pedía una explicación algo lenta de mis campanilleros por sol menor. Voy a incluir este vídeo en la lista titulada Aprende mis temas, donde ya está mi farruca, el vídeo más visto de este canal. Entrando en materia, es importante tener en cuenta que los campanilleros es un cante que va en un compás de 3x4, que como sabéis tiene 3 tiempos. Y el primero es el fuerte. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ese es el compás. En cuanto a la tonalidad, los campanilleros se tocan por tono menor. Como sabéis en el flamenco, hay cantes que se tocan por la menor, como los campanilleros o la farruca, o por mi menor. También los campanilleros o la milonga. También se ha utilizado el re menor en algún que otro tema, como la farruca de Paco de Lucía. En mi caso, yo he elegido el tono de sol menor. Por variar. Que es como mi menor, pero con la cejilla al 3. Entonces, además del sol menor, tenemos otros acordes. El sol menor podemos hacerlo aquí. También podemos hacerlo aquí. Tú sabes que este sol mayor, pues sol menor, con el índice aquí, en vez de aquí, aquí, podemos completarlo con estos dos dedos abajo, o incluso poniendo el A tercera. Y también podemos poner el sol menor aquí. Como re menor, en el 5. Luego tenemos el si séptima con la cejilla al 3, que en realidad es un re séptima. Fíjate, si. Do séptima, re séptima. Que se puede poner así. Se puede poner así. Se puede poner aquí. Te digo esto porque te vas a encontrar todos estos acordes en el solo. Y podemos poner el do menor. Que va a ser aquí. O con séptima. Y va a ser también 3 y 5, 8 en el 8, como mi menor. Bueno. Hay una bajada interesante para comprender un poco este tema. Que es cuando tú estás tocando por mi menor, haces una bajada flamenca. que es mi, mi, re séptima, do, pues esto lo vamos a hacer también en el solo. Y sería mi menor. Ahora vendría fa. Lo pondríamos aquí. Ahora vendría re sostenido. Y re. Fíjate cómo suena. En la bajada flamenca. Esta bajada también podríamos hacerla aquí. Fa. Me pondría un re sostenido. Y un re. No, un re. Sería. ¿Vale? Lo que pasa es que lo podemos poner con el dedo chico aquí. Uno más. Para que suene a la novena flamenca. Bueno, pues empezamos. Iré haciendo partes primero despacito y después lento y explicando. Vamos con la entrada. Hasta ahí. Vamos a ver lo que hemos hecho. Recuerda que esto era sol y lo hacemos con las cuatro cuerdas de arriba. Seguimos con las cuatro de arriba. Esto es el acorde este, que es el re, pero poniéndolo aquí arriba. Repetimos. La segunda vez con arpegio. Vamos al ocho. Al seis. Cinco. Y tiramos con dos dedos. Segunda, tercera. Y ahora hacemos lo mismo, pero arpegiando. Ponemos el dedo como si fuera sol. Ponemos el dedo aquí como si fuera si séptima. Muy bien. Vamos con la primera falseta. Gonzalo. Y ahora. Y ahora. No. bueno, hasta ahí entonces empezamos en el 5 y 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 muy bien vamos ahora con el remate de esta primera falseta fíjate como va y 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 ahora iríamos al canto que va a compás y 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 esto te lo voy a hacer despacito iría todavía a compás con la segunda quinta primera y 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 vamos a por la segunda faceta fíjate empezamos en el 8 como con la menor pulsamos los bajos son primero la sexta y luego la quinta damos dos golpecitos para completar el compás y 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 vamos a ver despacio el remate de esta segunda faceta y 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 bueno y ahora vamos a ver después del trémolo hay una especie de remate Fíjate cómo va Este sol, ¿verdad? Con el dedo en la tercera Con el índice pisamos las tres cuerdas de arriba Dejamos la tercera libre Y entonces hacemos Pisamos aquí Pulsamos las cuatro de arriba Y hacemos el ligado en la cuarta ¿Vale? Hacemos ligado sin pulsar Fíjate Bueno, ahora ya enlazamos con la primera falseta Después de los bajos Pero en la segunda parte Ya cuando hacíamos esto Esto es lo mismo Al subir se puede poner O Como mejor te pille Te lo repito ¡Vamos! 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 Y ahora vendría el final Y esto sería Este final Y esto es igual que antes Y esto es igual que antes Bueno Hoy hemos visto Un solo por campanilleros Que puedes hacerlo entero O coger partes Incluso puedes adaptar La segunda falseta Y hacerla por mi menor Yo lo hago Pues si estás tocando por mi menor En fin Espero que os sirva Y hasta la próxima ¡Gracias!